Le pedimos al presidente de la Diputación que reconsidere su posición sobre el pago de los libros de texto en educación obligatoria. El Ayuntamiento de Castellón va a hacer un esfuerzo económico para ayudar a las familias en el inicio del curso escolar a que paguen los libros. Y le pedimos al presidente de la Diputación que reconsidere su posición, porque es importantísimo que todos arrimemos el hombro en estos momentos.